¡Wow! ¡Eso es alguien! Estos son los primeros minutos de Bebé Reno, que nos exige un detalle al que hay que prestarle especial atención. La risa de Marta, que a Donnie, un aspirante a comedia de stand-up, lo convoca a establecer un vínculo particular con este personaje. A su vez, la risa se articula en el superyo. Por eso puede adquirir un carácter verdaderamente siniestro. Esta particular risa resuena en el inconsciente de Donnie y va a quedar capturado por Marta. De ahí que la pregunta que hay que hacerse es qué tipo de pareja constituyen Donnie y Marta, ya que él tiene un gesto solidario con ella a partir de que siente lástima. Y para Marta, esto se convierte en un signo que la conduce al delirio erotomaníaco. Entonces, ¿cómo repercute en el fantasma de Donnie que ella lo acose? Si te gustó este video y quieres ver la segunda parte, comenta abajo, enviado desde mi iPhone. Mi nombre es Gabriel Artaza Sade y utilizo series, canciones y películas en diálogo con el psicoanálisis. ¡Gracias!